¿Por qué ha sido una novela tan exigente, tan difícil, tan abierta en canal varias veces para mejorarla, tan obsesiva si queréis, tan sufrida en un trato de víctima, simplemente que me ha costado más que cualquier otra y pensé, ¿por qué no? Bueno, lo mejor es que no lo sepa nadie para que no los defraudes y si sucede que viene y si no sucede no pasará nada y seguiremos y la novela probablemente se publicará en cualquier caso, ¿no? Así que esta es la historia de por qué, si lo dije no me acuerdo y esta es la prueba de que decimos muchas gilipolleces en las presentaciones de los programas de televisión.